Los estudiantes no, digo, porque están obligados, ¿cierto? Entonces, se pregunta, bueno, ¿6, 10 personas lo leerán? En cambio, cuando uno, ¿cierto?, tiene esta oportunidad de venir acá y hablar a un público más general, y voy a tratar de hacerle un intento, ¿cierto?, de comunicar la ciencia que hago en lenguaje más sencillo, no, yo no voy a decir más simple, porque la realidad es compleja. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio hoy día. Entonces, para empezar, ¿cierto?, voy a empezar con algo que probablemente ustedes ya deben saber, es que todos los científicos no nos formamos en el vacío, ¿cierto?, sino que venimos de una escuela y formamos escuela. Entonces, este es mi pasado, ¿cierto?, las personas que están aquí en esa diapositiva son personas con las cuales la investigación que les voy a presentar hoy día no existiría. Entonces, entre colaboradores muy importantes míos, como el arqueólogo Calo Ejero Santoro, que es de la Universidad de Tarapacá, antiguos estudiantes y ahora colegas míos, ¿cierto?, como Gena Gallo o otros colegas míos de la universidad. Entonces, todas estas son personas que están acá y a las cuales les quiero agradecer antes de empezar la charla para que ustedes sepan que lo que les voy a presentar no lo hice yo solo, sino que son los intercambios de ideas, ¿cierto?, es una cooperación que hacemos. Y, obviamente, muchos numerosos estudiantes, tanto actuales como antiguos, que algunos de ellos están por allá. Ok. Voy a empezar de una manera tratando de pasar un poco la tarde calurosa, ¿cierto?, y sé que a veces después de almuerzo también es difícil mantener la atención por un tiempo muy sostenido. Entonces, voy a empezar con el siguiente ejercicio, ¿cierto? Si yo, ¿cierto?, ustedes todos han ido al colegio y saben, ¿cierto?, que en el colegio les enseñan que el tiempo es como una línea, una línea, o sea, la línea del tiempo o el reloj del tiempo. Entonces, y es un poco para hacerse una idea de la magnitud de tiempo de lo cual estamos hablando. Y es realmente difícil conceptualizar eso. Es como decía Claudio Gómez antes, ¿cierto?, siete millones de años atrás que existía el Pela Hornis, y el Pelagornis, ¿cierto?, imagínense cuántos son siete millones de años. Entonces, una manera de verlo, ¿cierto?, es la clásica con la línea del tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo camino aquí un metro, ¿cierto?, le doy la mano al primer humano, ¿cierto? Si camino 100 metros, le doy la mano a los primeros ocho levitecos. Si camino 40 kilómetros, ¿cierto?, vería el origen de la Tierra. Entonces, esas son las magnitudes de tiempo que están involucrados acá. Pero también es útil, para mí por lo menos, mirar el tiempo como quien, a veces uno mira a través de una lupa o a través de un telescopio, ¿cierto?, y en poderes de diez, literalmente. Entonces, lo que está puesto ahí, ¿cierto?, esa gráfica muestra los últimos mil años de la evolución climática de la Tierra. Entonces, los últimos mil años de la evolución climática de la Tierra se caracterizan porque, por ejemplo, el calentamiento abrupto que estamos viviendo ahora, ¿cierto?, global del siglo XX, XXI, y que probablemente se va a prolongar por lo menos un par de siglos más de acuerdo a las predicciones que estamos haciendo. ¿Cierto? Pero si luego nos vamos un poco más atrás en el tiempo, ¿cierto?, tenemos la pequeña del hielo, siglo XIII, siglo XIX, y quizás algunos de ustedes no se lo imaginan, pero este mismo edificio fue construido en esa época y por eso quizás no tiene la refrigeración que debería tener, ¿no? Pero si se construyó un poco más atrás, ¿cierto?, lo que llamamos el periodo calo medieval, que existió en el medioevo, entre el siglo XVII y el siglo XIII, ¿cierto?, nos habría encontrado con un clima quizás un poco similar al actual. Entonces, eso es lo que llamamos la escala de tiempo, lo que trabajamos con el cambio climático y con los climas del pasado, llamamos la escala de tiempo histórica, porque hay documentos históricos escritos, tenemos registros climáticos que indican esas temperaturas, es relativamente sencillo y profusamente documentado cómo ha ido variando el clima durante toda esa época. Y hay mecanismos, ¿cierto?, que te pueden cambiar el clima en esa escala. Entonces, las volcánicas pueden cambiar el clima en esa escala, la variabilidad del sol puede cambiar eso, las manchas solares, los ciclos de manchas solares que vienen y van, incluso nosotros podemos cambiar el clima en esa escala, ¿cierto?, con toda nuestra actividad económica. Pero luego voy a aplicar la lupa y ahora voy a inventar la escala. Entonces, ya no es una línea que estoy caminando, sino que lo estoy mirando con una lupa distinta. Entonces, voy a mirar los últimos 50.000 años de cambio climático. Y ahí ustedes ven, ¿cierto?, que nuestra escala histórica se convierte en el último blip de allá arriba, ¿cierto?, ya deja de ser relevante, es ruido. Y ahí lo que, el gran cambio que vemos ahí, ¿cierto?, fue la última deglaciación. O sea, ese sí que fue calentamiento global. Ahí el planeta salió de un mundo de hielo y pasó al actual mundo interglacial, donde está toda nuestra historia escrita. Toda nuestra civilización actual pertenece a este periodo interglacial. Claro que las tasas de calentamiento durante, fueron a lo largo de varios miles de años y fue un van y bien, ¿cierto?, no fue un calentamiento tan abrupto como se está viviendo ahora. Así que tampoco nos están comparando. Esa escala, ¿cierto?, hay ocho tipos de mecanismos que operan ahí. Fundamentalmente los mecanismos asociados a la interacción entre el océano y la atmósfera, con las corrientes marinas, ¿cierto?, mecanismos que pueden rápidamente cambiar de un balance a otro, ¿cierto?, y nos cambian el clima a veces de manera abrupta. Luego, de nuevo, vamos a relajar con la lupa. Y ahí están los últimos 3 millones de años. Y ahí ustedes ven que nuestro periodo abrupto de glaciación pasa a ser también un ciclo más de las muchas glaciaciones que ha vivido la Tierra en los últimos 3 millones de años. Y también hay otros mecanismos que operan ahí, que se han estudiado, que tienen que ver con cómo la Tierra se mueve alrededor del Sol, que es mucho más complejo de lo que uno cree. Hay variaciones en la órbita, hay variaciones, ¿cierto?, en el plano de inclinación, hay una serie de parámetros que se mueven, ¿cierto?, y que oscilan producto de la atracción que es en otro cuerpo gravitacional y sistema solar. Luego, ¿cierto?, la madre de todas las escalas, ¿cierto?, esta es la escala tectónica, esta es la escala en la cual se mueven las montañas, se mueven los continentes, los cuales cambian, ¿cierto?, como decía el senador antes, como la fauna de Dakar, ¿cierto?, que se produjo probablemente durante el periodo que la cesión global se extinguió completamente. Ese tipo de cambios, ¿cierto?, el cambio de la escala tectónica, literalmente son cambios muy lentos, sostenidos de largo plazo. Y las magnitudes a las cuales están involucradas también son amplias. Entonces, yo les muestro este diagrama para que ustedes vean que voy a poner algunas de estas cosas en perspectiva para el resto de la charla. Entonces, todo esto se reconstruye, ¿cierto?, a través de una serie de herramientas que ocupamos los paliclimatólogos, ¿cierto?, que son, por ejemplo, anillos de árboles que los inventó un astrónomo, ¿cierto?, en el método para tratar de estudiar ciclos solares. No lo resultó para eso, pero se dio cuenta que sí les sirvió para estudiar variabilidad de las temperaturas, por ejemplo, porque cada anillo crece de acuerdo a las condiciones favorables. Entonces, si las condiciones son muy favorables, el árbol va a crecer más, y se crece menos cuando las condiciones son menos favorables. Entonces, uno tiene una historia, una especie de termómetro climático preservado en la madera. También la última estrella, ¿cierto?, de este cuento son los testigos de hielo, ¿cierto?, que están ahí a la derecha, ¿cierto? Entonces, son sacados en los polos o en las altas montañas, en los trópicos, ¿cierto? Son realmente el único registro que tenemos donde podemos reconstruir directamente la concentración de los gases en la atmósfera durante los últimos 800.000 años. También existen otro tipo de registro, a lo mejor, que ustedes nunca han escuchado, como las peliotemas, que son estas formaciones calcáreas en cueas, como las talagmitas, ¿cierto?, que se depositan año tras año a través de un goteo, y ahí van preservando un registro químico, geoquímico, ¿cierto?, de la variabilidad de las temperaturas. Y también, por supuesto, barcos oceanográficos que están constantemente atravesando los océanos, buscando sedimentos, ¿cierto?, de los cuales se estudia todo tipo de indicadores en ello, ¿cierto? Pero hoy día, ¿cierto?, les vine a hablar de cambio climático y evolución cultural. Entonces, el problema está en que tenemos que entender primero, ¿cierto?, que entendemos por clima, ¿cierto? Entonces, clima, ¿cierto?, no es el tiempo, no es lo que está haciendo calor hoy día, eso no es el clima, ¿cierto? El clima es algo de más largo plazo. Los meteorólogos lo definen como una memoria de los últimos 30 años, de ahí viene el concepto de año normal, ¿cierto? Entonces, eso son cosas que definen el clima. Pero el clima también está constantemente moviéndose dependiendo de la escala a la cual estamos mirando, ¿cierto? Como estamos mirando la escala histórica, la escala milenial, la escala orbital. Y ese clima, de alguna manera, ¿cierto?, produce impacto y afecta a los humanos. Entonces, uno diría que esta es la mirada determinista, ¿cierto? Esta es la mirada donde uno dice el clima unilateralmente afecta a los seres humanos, ¿cierto? Y los afecta a través de cambio en temperatura en la superficie, hace más calor, los humanos se van a un lugar más fresco, cambia el ciclo hidrológico, la sequía, ¿cierto?, los periódicos de mayor humedad. Y eso produce en largo plazo adaptación, ¿cierto? Y entre otras cosas, por ejemplo, explica por qué de repente un simio en África, hace 7 millones de años atrás, 8 millones de años atrás, empezó a caminar de manera energía. Entonces, se conoce una hipótesis muy famosa que se llama la hipótesis de sabana. Entonces, de alguna manera, ¿cierto?, el clima está afectando a los humanos. Pero los humanos, como todos sabemos, no vivimos solos, sino que vivimos en sociedades. Y las sociedades, ¿cierto?, son productos, ¿cierto?, de migraciones, de evolución cultural, de innovación tecnológica. Entonces, y aquí ahora se va complejizando esta interacción, ¿cierto?, porque las sociedades, a su vez, son capaces de afectar el clima. Y lo afectan, ¿cierto?, a través, por ejemplo, hoy día son famosos los gases invernaderos, pero a lo mejor ustedes no saben que gases invernaderos los humanos vienen emitiendo durante miles de años. Se demostró hace poco que efectivamente las plantaciones de arroz, por ejemplo, que tienen más de 4.000 años en la historia en China, han estado afectando la atmósfera del planeta desde entonces. Entonces, esa es una interacción compleja que lleva mucho tiempo, tiene la magnitud de la actividad económica que ejerce los humanos a través de su extracción de recursos. Luego, ¿cierto?, el clima, a su vez, vuelve a afectar a los humanos. Entonces, se produce una especie de loop. Empezamos a generar realmente una cosa mucho más compleja que simplemente decir que el clima afecta a los humanos. Entonces, de eso voy a hablar un poco hoy día, ¿cierto?, de cómo nosotros en el desierto Atacama hemos entendido cómo esta sociedad ha ido respondiendo frente a estos cambios, ¿cierto?, y a la vez adaptándose. Entonces, el primer ejemplo que les quiero dar, ¿cierto?, es la famosa, ¿cierto?, la salida del hombre de África. Entonces, el hombre coloniza el mundo y empieza a salir a un hombre anatómicamente moderno, me refiero, que empieza, apareció en África alrededor de 170, 200 mil años atrás y empieza literalmente a esparcirse por todo el planeta. Entonces, lo que ustedes ven, no sé si alcanzan a verlo en la diapositiva, pero esas zonas que están ahí delimitadas en azul, ¿cierto?, son los márgenes de los glaciers que existían porque todo esto ocurre dentro del contexto de la última glaciacción. Y si ustedes se fijan ahí también, nuestro continente, ¿cierto?, el que está acá en la punta está ahí a propósito porque realmente fue el último continente, el gran continente en ser colonizado por los humanos. Y eso se evidencia en todos los nativos americanos, ¿cierto? En general, las poblaciones americanas tienen mucho menor diversidad genética que otras poblaciones en otras partes, que poblaciones asiáticas, por ejemplo, porque son más recientes. Entonces, y este proceso, ¿cierto?, culminó alrededor, como dice acá en el gráfico, ¿cierto?, entre 15 y 12 mil años atrás, ¿cierto? Entonces, uno de esos lugares que llegaron a colonizar, ¿cierto?, fue el desierto de Atacama. Entonces, esto nomás para ponerle un contexto de qué son las glaciaciones, ¿cierto?, las glaciaciones son grandes extensiones de mantos de hielo que provocan tanto cambio en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pero más importante es entender que la glaciación realmente es un mundo diferente, un mundo glacial es diferente al mundo actual. En la figura de arriba, ¿cierto?, tienen el mundo actual que muestra dónde está la vegetación, ¿cierto?, en verde oscuro están los bosques tropicales, las sabanas, ¿cierto?, y luego ahí en gris está, perdón, están los hielos, voy a usar el puntero mejor, ¿se alcanza bien? No. Entonces, en la figura de abajo muestra el periodo glacial y ese periodo glacial, ¿cierto?, tenía los hielos mucho más tensos, pero también, a pesar de que tenía más hielo, un mundo más seco, paradójicamente, ¿cierto?, donde los bosques tropicales estaban mucho más contraídos de lo que están actualmente, había menos energía para mover el ciclo hidrológico, las temperaturas del océano eran más frías, entonces, todo el sistema se fue muy bien lento, entonces, un mundo más árido, pero también un mundo mejor conectado, ¿cierto?, estaba el mismo glacial, los glaciares amídeos que crecen, van tomando agua del océano para crecer, entonces, el nivel del mar baja y se producen puentes terrestres que hoy día no existen, el famoso estrecho de Bering, atrás del cual se colonizó Norteamérica, en uno de ellos, pero si ustedes miran, ¿cierto?, Indonesia pasa de ser Oceanía y ahora, ¿cierto?, hay que llamarla Tierra firme, ¿cierto?, un continente completo que emerge ahí, o si no, las Malvinas ahí casi vuelven a ser Argentina, ¿no?, entonces, son todo tipo de cambios, ¿cierto?, que ocurren en estos mundos glaciales y en ese contexto se produce la colonización del planeta por parte de los humanos, entonces, llegan a esta parte de la Tierra, ¿cierto?, y lo que uno ve, ¿cierto?, es que todo el proceso, son numerosos sitios arqueológicos que están en el norte de Chile que documentan la llegada de los primeros americanos a esa zona, entonces, llegan alrededor de, hay parte de los más antiguos documentados, muestran que están llegando alrededor de 13 mil años atrás las personas a estos lugares, ¿no?, llegan al parecer primero a la costa, ¿cierto?, que son los sitios que están en negro ahí, y después llegan a la cordillera, al altiplano, entonces, llegan al altiplano a la costa entre 13 mil y 12 mil y el altiplano entre 12 mil y 11 mil, pero hace poco nosotros encontramos un sitio que está en rojo ahí, ¿cierto?, que está en medio del desierto y ese sitio tiene por el momento, porque no creo que va a durar mucho tiempo, tiene por el momento de ser el sitio más antiguo en el norte de Chile, entonces, pero, ¿cómo uno encuentra un sitio donde nadie antes había encontrado un sitio así?, ¿cierto?, porque ustedes ven toda esa franja amarilla es la que corresponde al desierto absoluto de la cama, ahí no hay nada, ¿cierto?, ese es literalmente el lugar donde se usan las ondas de prueba para el planeta Marte, o sea, es un paisaje biológicamente muerto, entonces, uno se pregunta, ¿qué hacían las personas ahí?, ¿cómo llegaron?, ¿por qué nosotros fuimos a buscar en primer lugar?, estamos locos en la cabeza, bueno, no estábamos locos, en realidad, lo que estábamos mirando, ¿cierto?, era la variabilidad paleoimiental, entonces, porque en los trabajos previos nosotros habíamos hecho una reconstrucción del clima de esa zona, y a través de cosas bastante interesantes, entonces, olvídense de los indicadores clásicos, olvídense de los testigos de hielo, de la espelotema, nada de eso romántico que ocurre aquí, aquí nosotros trabajamos con caca rotón, entonces, y lo que ustedes ven ahí, ¿cierto?, en la figura de la izquierda, es una pala madriguera de roedor, ese es un nido, un depósito formado por un roedor, y como es un nido, contiene vegetación, contiene semillas, contiene restos de pasto, y en el caso del que está en la foto, tiene más de 11.000 años, también en el mismo desierto, ¿cierto?, uno encuentra evidencias de un pasado más húmedo, hay depósitos, ¿cierto?, asociados a las grandes bajas aluviales, con troncos, con maderas, con hojarasca, hay evidencias de existencia de vertientes donde hay huía, no hay agua, lo que llamamos los palihumedales, entonces, toda esa evidencia se conjuga para hacer una reconstrucción palimiental, ¿y por qué es importante la reconstrucción palimiental?, porque resulta que, ¿cierto?, con eso uno empieza a encontrar evidencia sobre cómo hay evolucionando el paisaje, entonces, estos son palimadrigueras de roedores, ¿cierto?, uno la encuentra en todas partes del norte de Chile, hasta incluso al sur de Santiago se encuentran, estas son algunas, por ejemplo, que son bastante espectaculares, por ejemplo, cerca de Calama, Copiapó, ¿cierto?, luego, uno digrega estas palimadrigueras y tienen cualquier cantidad de evidencia, son unas fotos de la comunidad ecológica de donde vivía el ratón, están llenas de semillas, de hojas, de restos de plantas, insectos, contienen polen, contienen numerosas fecas con las cuales uno puede desagregarla, ¿cierto?, y ver qué es lo que comían los ratones, entonces, todo ese tipo de evidencia, incluso uno puede extraer ADN fósil de estas madrigueras y nosotros lo hemos hecho con una que tiene más de 11.000 años, entonces, toda esta información, ¿cierto?, se compila para hacer una foto del paisaje cuando se formó ese depósito, y ahí ustedes ven que ahora tenemos hartos depósitos, entonces, en esa foto, en la mapa de la derecha, ¿cierto?, son todos los lugares del norte de Chile donde hemos colectado, entonces, ya llevamos un trabajo de más de, de alrededor de 15 años colectando estas muestras, entonces, desde que empecé el doctorado, entonces, todos esos puntos negros, ¿cierto?, son todas zonas donde hemos colectado a lo largo de todo el desierto de Atacama este tipo de depósitos, entonces, suma más de 1.500 depósitos que tenemos documentados en el laboratorio, de los cuales, alrededor de 600 están datados con radiocarbono, que es una técnica muy precisa, ¿cierto?, para saber la edad mediante una técnica, ¿cierto?, radiosotópica. ¿Quiénes las hacen? Las hacen estas ratas que están ahí en la foto, ¿cierto?, son los ratones chinchillas, o la rata chinchilla, ¿cierto?, la rata chinchilla gris, que es la del norte, y Abrocoma benetti, que está abajo, que es la que se encuentra en Chile Central. Son los grandes formadores de pala madriguera, y son, sin ellos, yo no tendría carrera. Entonces, esto, lo que ustedes ven en el gráfico de abajo, ¿cierto?, es que yo puedo tomar todas estas fechas y las puedo sumar una ría de otra, como voy integrando las áreas bajo las curvas, y hago una especie de histograma, ¿cierto?, un gráfico que muestra dónde tengo más probabilidades de encontrar madrigueras que otras. Y lo que muestra, ¿cierto?, es que, en general, para todo registro fósil, siempre uno va a encontrar mayores evidencias de lo más reciente y de lo más antiguo. Eso se llama el sesgo del pasado, ¿cierto?, es un sesgo etafonómico de todo registro. Pero ustedes ven que si bien aquí se cumple ese sesgo, ¿cierto?, uno ve que efectivamente en la curva de cada exponencialmente, hay un blip ahí que molesta, un cototo, alrededor de los 10.000 años, que está indicando que en ese periodo se formó una gran cantidad de madrigueras en el paisaje. Y no están diciendo algo acerca del clima de ese periodo, fue muy productivo. Estas son zonas en la Pampa Altamurugal donde tenemos estas grandes bajadas aluviales, ¿cierto?, la salida de cada una se esquebrada, se formaron estos abanicos y son coetáneos y se formaron al mismo tiempo en un momento en que existió un lago muy extenso en el antiplano que se llama el Palio del Agotauca, que se secó alrededor de 14.000 años atrás. Entonces, a medida que llovía en la cordillera, todos los acuíferos se fueron recargando y descargaron en el desierto. Hoy día que son zonas completamente secas. Entonces, toda esta reconstrucción palimental te permite ayudar y dirigir, ¿cierto?, la búsqueda y la prospección de situar que los acuíferos. Y por eso fuimos a mirar el medio del desierto, porque ya teníamos una idea de cómo había evolucionado el paisaje y sabíamos que esa zona, probablemente, cuando pasaron los primeros americanos por ahí, probablemente no eran tan secas. Probablemente no llovía, pero sí, por lo menos, tenían acceso a recursos de agua oasis, ¿cierto?, imagínense un montón de palmares y un dátil en el medio del desierto de Saqqara y tienen una idea de lo que estoy hablando. Entonces, apareció, ¿cierto?, después de una búsqueda extensa de la zona, encontramos un sitio arqueológico ahí que se llama que es Bramaní 12 que está ubicado en pleno núcleo hiperario de la Atacama. Entonces, ahí tienen algunas fotos de cómo es el paisaje y la excavación. El primer día que llegamos los arqueólogos para allá, dijeron, ¿qué hacemos aquí? Están totalmente locos, aquí no hay nada. Y bastó que se bajaran de la camioneta y empezaran a mirar artefactos, artefactos, artefactos. Realmente, era impresionante, ¿cierto?, el registro que había preservado sobre el desierto. Entonces, lo que ustedes ven, de hecho, la excavación empezó, ¿cierto?, está ahí en la foto de la izquierda y a la derecha lo que uno ve es un fogón en cubeta. O sea, es un fogón literalmente donde las personas se sentaron alrededor de ellos, ¿cierto?, y armaron un pequeño, un hendiduro en el suelo, en el caliche, de hecho, la excavación no tiene más profundidad que esa porque después de abajo de eso está el caliche duro del desierto. Entonces, todo el resto es un relleno eólico, ¿cierto?, depositado por el viento. Y hay 17 fechas de carbono de este depósito que indican que las personas estaban aquí entre 12.800 a 11.600 años atrás. Sobre numerosos diferentes tipos de materiales, carbón, fibra, huesos, conchas. Estos son algunos restos culturales que encontramos en ese sitio, ¿cierto?, que muestran, por ejemplo, distintas puntas de flechas que fueron encontradas en superficie y en la misma excavación uno encuentra todo tipo de fragmentos de desechos de talla de piedra, ¿cierto?, lo que llamamos desechos líticos, junto con lascas, ¿cierto?, que están manchadas con pigmentos, fibra. Las conchas que ustedes ven ahí son conchas de caracoles marinos en un sitio que está a 80 kilómetros de la costa. Estas personas se movían harto. De hecho, el fragmento que está arriba de ahí es un fragmento de obsidiana. No hay ninguna fuente de obsidiana cerca, la más cerca de esta era más de 100 kilómetros en los Andes altos. Entonces, estas personas conocían su territorio y se movían muy bien a través de ella. Entonces, dice, cualquier cantidad de información acerca, ¿cierto?, de su propia cultura, de cómo ellos percibían el paisaje, cómo se movían en él. La cosa que parece, la cosa de madera que está ahí que tiene el hoyito al centro, que usted ve, es un fragmento de una estólica, ¿cierto?, que es una cosa que se usa para lanzar una javelina, un dardo. Entonces, ¿cómo lograron subir estos primeros americanos en esta zona del desierto más grande del mundo? Bueno, porque se encontraron, ¿cierto?, este es el paisaje hoy día de esa quebrada, ¿cierto?, ahí es un planeta Marte, ¿cierto?, ahí no hay nada, no hay agua, no hay planta, no hay nada. Pero la reconstrucción paleogológica que ustedes van abajo nos permite decir, bueno, ¿cómo era el ambiente en esa época? Y probablemente era una cosa como esta, donde tienes la pampa pelada arriba, en las terrazas donde tenía el mismo sitio, pero abajo, ¿cierto?, era una oasis, tiene recursos, tiene agua fresca, probablemente había animales con los cuales podían cazar, de hecho, el mismo sitio está lleno de huesos, de fragmentos de huesos. Entonces, todo eso, ¿cierto?, nos está dando información y nos provee información acerca de cómo lograron atravesar, ¿cierto?, los humanos, el desierto más árido del mundo. Entonces, la relevancia es esa, ¿cierto?, la relevancia es que, como les mostré en el gráfico anterior, nadie antes que llegáramos nosotros había encontrado un sitio en pleno desierto. Entonces, la suposición era, bueno, el desierto fue una barrera y pasaron por la costa o se fueron por la cordillera. Lo que nosotros demostramos con esto es que efectivamente el desierto no solamente no fue una barrera, sino que facilitó probablemente la dispersión de las personas a través de él, a través de estos distintos sitios, ¿cierto?, que estaban presentes con agua y que permitían la dispersión de esta diáspora humana que fue atravesando rápidamente el continente. Obviamente, es un área enorme de la que estamos hablando y existe un enorme potencial de seguir encontrando sitios así. Incluso, por eso le decía que quizás va a durar poco el récord porque es posible que se encuentre un sitio aún más antiguo. Claro que eso, siempre cuando no pase algo como eso, ¿cierto?, encima. Así que hay que, es un tema lo del rally. Otro aspecto que les quería comentar también es, uno va siguiendo en esta escala temporal, ¿cierto?, y uno se encuentra con que el clima y la manera como afecta a las poblaciones humanas puede ser realmente complejo. Entonces, estos son, a lo mejor mi colega Sergio Medina va a hablar mucho más de esto, ¿cierto?, del patrimonio de la Moama de Chinchorro. Así que no me voy a detener mucho en saber qué es lo que son. Solo les voy a decir que las primeras momias Chinchorros tienen más de 8.000 años, es decir, probablemente más de 5.000 años que lo que tienen las primeras momias egipcias. Y son momias, ¿cierto?, en el desierto de Atacama una persona se muere y queda preservado, pero eso es una momia natural porque están secos. Estas son momias artificiales, hay remoción completa de tejido, reemplazo por otros materiales, barro, cierto pigmento, los huesos son a veces reemplazados o reforzados por rama, es realmente una técnica muy sofisticada. Entonces, estas momias, esta modificación artificial, los egipcios eran, cierto, eran agricultores que viven en el fondo del valle y tenían una tecnología muy desarrollada, pero ¿qué hacía modificación artificial en un grupo de cazadores-recolectores que eran los Chinchorros? La pregunta es, ¿cómo desarrollaron estas técnicas tan avanzadas? Y vivían en lugares como ese que está ahí, a la derecha, ese es un conchal formado por Chinchorros que tiene alrededor de 5.000 años, vivían en el lón de la costa y comían marisco y eran bastante sedentarios, se movían mucho de esos sitios. De hecho, hay acumulaciones de miles de años, hay sitios donde hay más de 4.000 años de ocupación en Chinchorros, 4.000 años, ¿cuánto tiempo es eso? Yo me pongo 4.000 años para acá atrás y nos vamos antes del periodo clásico griego, es una cantidad enorme de tiempo que vivieron estas personas ahí, muy bien adaptadas a su ambiente. Y en ese proceso desarrollaron innovaciones tecnológicas muy avanzadas como la modificación artificial o como los anzuelos que están abajo y yo lo encuentro espectaculares, que están hechos a partir de espinas de cactus. Entonces, ¿cómo surgen estos grandes avances? Entonces, nosotros hicimos un modelo hace un tiempo atrás y lo publicamos que era este y le pido disculpas que está en inglés pero es muy sencillo en realidad y es que tú tienes dos sistemas, tienes el sistema del ambiente y tienes el sistema social. En gran medida las innovaciones tecnológicas actuales dependen básicamente del tamaño de la población. En poblaciones más grandes suelen innovar y suelen surgir innovaciones y soluciones tecnológicas más rápidas que en poblaciones más pequeñas. Entonces, la pregunta se reduce, ¿cierto? Es, ¿cómo surge, ¿cierto? Esta población, ¿cómo crece la población chinchorro? ¿Cuáles son los controles sobre la población chinchorro? Entonces, nosotros fuimos y tratamos de hacer una compilación de los registros que teníamos para tratar de entender cómo fue el clima y nos encontramos que efectivamente uno ve una gran fase húmeda, ¿cierto? al comienzo de la expansión chinchorro que empieza alrededor de los 8 mil años atrás y culmina los 6 mil años atrás que no sé si se pueden ver el primer registro arriba es a partir de Paloma de Madrid y el Roedore el que viene el siguiente es de Palio Medales que están mostrando un incremento en las NAPA el tercero es de un testigo de hielo de Bolivia y el último de abajo es la compilación de todas las fechas de radiocarbono que hay sobre los chinchorros y que nos están indicando más o menos el tamaño de la población o por lo menos así lo tratamos de interpretar. Entonces, eso nos dice que a partir de 8 mil años atrás empezó a crecer esa población culminó los 6 mil años luego bajó mucho volvió a crecer los 4 mil entonces y eso está muy bien en línea con lo que estábamos demostrando y que efectivamente tenían acceso a mayor recarga de agua fresca y probablemente también tenían acceso a una mayor cantidad de recursos marinos como lo muestra el gráfico que está ahí entonces entre 10 mil y hasta los 5 mil 4 mil años atrás los océanos en esa zona eran mucho más fríos de los que son actualmente había más urgencia había más productividad entonces el tamaño de los animales marinos era muy grande alrededor de los 4 mil años atrás que es cuando colapsan los chinchorros también está asociado al comienzo de la corriente el niño en ese periodo de modo que empiecen a llegar a estas aguas cálidas se frenan las urgencias se frenan la productividad y la fauna cambia completamente y ahí se acabó el estilo de vida de los chinchorros el penúltimo ejemplo que les voy a mostrar es acerca de asentamientos humanos tardío entonces ahora estamos hablando redujimos la lupa estamos hablando de 10 mil años luego 5 mil años ahora vamos a hablar de los últimos 2 mil años entonces y en este proceso uno ve que en ese periodo estas zonas hiperales del desierto de Atacama fueron vueltas a ocupar y tan llenos como ustedes ven en esa imagen por ejemplo es un canal de regadío preservado en pleno desierto son terrazas de cultivo que están ahí y todo esto está asociado en un contexto como muestra el gráfico que está voy a tratar de no pasar la diapos como muestra el gráfico acá que son la cantidad de fechas ahorradas de carbono hay un pic de población que se produce entre los 2 mil y los mil años atrás y luego curiosamente esa población empieza a caer antes de la llegada a los españoles entonces uno encuentra ciertos restos de todo tipo en Quebramaní que revelan la presencia de agua en superficie o por lo menos en una disponibilidad de agua que hoy día no existe en esa zona y cuando ocurrió entre 700 a mil años atrás como muestra la cantidad la gran cantidad de fechas de carbono que tenemos ahí para eso porque básicamente son algarrobos o tamarubos que están preservados en pleno desierto entonces basta que uno escarba un poco eso el montículo que está ahí y se encuentra con una gran cantidad de hojarasca que parece que se hubiese depositado ayer y tiene 700 años en la misma quebrada está lleno de restos de tecnología de manejo hídrico avanzado es decir estoy hablando no solamente de canales de regadío y represa sino que también canales de irrigación como el que se ve percibir muy bien pero eso de ahí es una represa que se pensó a construir alrededor de 2.500 años atrás entonces estamos hablando de técnicas muy sofisticadas de manejo de agua de surgimiento de innovaciones tecnológicas que eran muy avanzadas para la gente que estaba habitando en esos lugares en el alcaico tardío esta es una de las fotos pero más espectacular no sé si alcanzan a percibir porque es sutil pero a lo largo todo el fondo de la quebrada está ocupado con un campo de cultivo entonces todas esas líneas que se ven ahí que son bastante sutiles sutiles son efectivamente todos son melgas y campos de cultivo que donde están fundamentalmente sacando choclo como ese que encontramos ahí en una madriguera ratón que está aprovechando de piratearse algunos de los cultivos que están haciendo ese coronta tiene 900 años de rayo de carbono está atada directamente el último ejemplo que les quiero mostrar de cómo esta relación compleja climática y humanos en el cierto Tacama es algo que nos ha llamado la atención muy recientemente y algunos resultados que les muestro ahora son bastante inéditos es decir que todavía son trabajos que tenemos en revisión actualmente y uno de ellos tiene que ver con el abandono histórico de la pericorrilla en el norte de Chile entonces uno va si ustedes han recorrido alguna vez la zona de la quebrada de Tarapacá la zona de Chiapas la zona de de Guareciña de Camiña se van a encontrar con una gran cantidad de poblados aymara que están prácticamente abandonados en esos lugares a veces viven cinco personas y históricamente muy bien documentados de cualquier cantidad de historiadores que hablan del abandono de la pericorrillera de la región de Tarapacá y ese abandono lo atribuyen en la gran mayoría a causas sociales la guerra del pacífico el abandono empezó a ocurrir alrededor de mediados del siglo XIX o sea al final de la última pequeña del hielo entonces a mediados del siglo XIX por 1850 se empezó a producir como muestra gráfico abajo y lo voy a pedir disculpa que estos son datos que todavía son bastante preliminares pero llega un máximo alrededor de 1850 y de ahí empieza a caer la población y sigue cayendo hasta el día de hoy con unos pequeños repuntos en los años 30 entonces las causas siempre se han introducido causas sociales expansión de centros urbanos como Arica como Iquique como la guerra del pacífico como la salitrera que necesitaban mano de obra entonces son causas son factores económicos sociales y muy pocas veces en estos documentos históricos uno ve una discusión que pasa con el clima y es porque sencillamente no tenemos datos hasta ahora entonces este es un trabajo que tenemos en revisión ahora y que muestra que efectivamente como lo muestra la madrigal de roedores en los primeros dos gráficos arriba el comienzo del siglo XIX probablemente fue uno de los más grandes eventos pluviales que ocurrió en el norte grande de Chile en la época histórica entonces venía de una larga sequía que se extendió por el siglo XV el siglo XVI el siglo XVII y empieza el siglo XIX y pum las precipitaciones se disparan y el tercer registro que está ahí abajo la niña roja es un registro hecho a partir de anillos de árbol en el altiplano y que muestra que efectivamente junto con cuando empieza a caer la población empieza una tendencia de muy largo plazo sostenida a la sequía esto es una variabilidad del clima que obviamente no es es 100% natural son estos grandes ciclos a escala centenial y multicentenial que también son parte del sistema natural y que deben preocuparnos también a la vez porque se acoplan al cambio climático que están gatillando a los humanos y probablemente una de las causas que esté detrás del abandono de la precordillera de la región de Tlapacá sea climática simplemente se hizo demasiado seco para personas que vivían atrás de un modo de subsistencia es difícil que una persona deje su casa salvo que lo fuerce así que para terminar les quiero comentar que obviamente el cambio climático ha jugado y seguirá jugando un rol predominante en toda la sociedad que vive en el desierto y para mí el desierto comienza saliendo Santiago al norte ahí empieza el Atacama el Atacama extiende su influencia porque vivimos en un clima semiario y a veces viviendo en Santiago es un poco difícil percibir eso que efectivamente un desierto se define en un lugar donde evapore más de lo que llueve y ciertamente ese es nuestro caso entonces las interacciones con el clima pasado son complejas y de hecho el cambio climático que hoy día está embullado también facilita y ha facilitado la dispersión de nuestra propia especie por todo el planeta y el desierto de Atacama en el sentido no es una excepción pero también por otro lado está detrás de algunos grandes colapsos de las civilizaciones y eso me lleva a la última pregunta que dejé abierta porque no la hemos contestado y es que quizás hay sociedades imagínense una pregunta muy atrevida quizás hay sociedades que son más resilientes y se adaptan más fácilmente al cambio de clima que otras ¿qué caracterizan esas sociedades? entonces ahí tenemos mucho que aprender de la sociedad prehistórica precolombina porque ciertamente la sociedad tecameña algo tenían que apenas empezaba de Uberden o del desierto aprovechaban inmediatamente esos cambios así que con esos pensamientos yo los dejo gracias aplausos aplausos